es decir que es muy difícil llevar lo que uno digamos adquiere en la teoría viste que lees un libro que hablas y que eso empezará a tener conocimiento no es muy difícil trasladar ese conocimiento a la práctica es complicado el traste el traspaso hay muchos colegas que conocen mucho y que en el traspaso ahí se les complica soy héctor no te pierdas este vídeo hasta el final que vamos a hablar de las cosas del traspaso de conocimiento y esto empieza ahora no 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 bienvenidos a todos a este nuevo vídeo te saluda héctor un placer bienvenido a todos los apasionados todas esas personas que sienten atracción por esto viste el magnetismo que no se explican por qué pero bueno bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy y hoy que nos une hoy nos une algo interesante que me ha pasado que ayer fue hablando con un colega sobre el tema de los capacitores no yo decía que difícil que es trasladar porque paso me pasó no es cierto lo que uno aprende en la teoría lo que va aprendiendo cuando va adquiriendo conocimiento va viendo cosas nuevas va la transformación no la transformación algunos dicen si cuando vos aprendes deja de transformar en otra persona perfecto pero no tenés que dejar tu principio no o sea en el proceso de la transformación o de el paso viste de aprender este empieza a ver situaciones nuevas y una de esas cosas nuevas es pasar a la práctica las teorías las cosas que vos aprendiendo es difícil no es fácil y voy a decir porque lo que es fácil en esto que primero difícil aprender después difícil cobrar después difícil si es todo difícil y es una constante aprendizaje y es así no hay nada fácil sigo que es algo fácil bueno lo sentamos y ponemos a una película pero bueno el proceso no es no es fácil es complicado es difícil como todo pero tiene su satisfacción y lo difícil es eso pasar lo que uno aprende no es cierto a la práctica cuando vos estás en el campo ya es otra cosa es distinto todo no entonces uno tiene que acostumbrarse a transformar su visión de la teoría a la práctica un muchacho me decía que sabía 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 sabías conoce tiene conocimientos mira me decía este capasito tiene fuga tiene una fuga este capacitor sí sí como lo probaste y con la lámpara serie y este también dice probó dos capacitores si los capacitores los probarían como lo pusimos en la conectamos en el tablero sí y pusimos bueno esta lámpara serie pusimos acá y dice mira prende la luz y no se apaga porque en teoría habíamos dicho que una es un elemento para acumular energía y el capacitor se acumula entonces tiene que cargarse una vez que se cargó queda cargadito sí entonces hay eso me indica que tiene una fuga dice y y dio una fuga porque cuando yo lo toco lo puenteo noto que hay una carguita ve muy chiquita pero la lámpara no se apaga de menos y este otro también tiene una fuga pero ya es menor porque mira la lámpara se prende apenas apenas se prende la amparita y carga un poquito más de carga están en fuga los capacitores entonces yo miraba le decía y lo miraba y decía no te olvides de que es corriente alterna siempre hablamos que el capacitor en corriente alterna es como un circuito cerrado es como si fuera un circuito cerrado y al ser un circuito cerrado pasa corriente y la lámpara prende o sea como es alterna sube y baja positivo y negativo carga y descarga carga y descarga este la corriente pasa no es cierto por eso prende la lámpara y pasa con una cierta resistencia que habíamos hablado que es reactancia se llama reactancia la resistencia que el capacitor este ofrece el paso de la corriente alterna si y esa resistencia esa resistencia es inversamente proporcional al valor del capacitor si este capacitor es grande la resistencia base chica y la lámpara aprender más si este capacitor es chico de valor la reactancia va a ser grande y va a ofrecer más paso más resistencia al paso de la corriente y la lámpara va a aprender poquito no y mucho me miraba y ahí entendió claro ahí entendía sin embargo esos conceptos lo tenía claro no tenía claro esos conceptos pero en la práctica le costaba aplicar esos conceptos no entonces yo recordaba que también en un tiempo costaba llevar a la práctica los conceptos teóricos no y cómo se hace eso y cómo se hace para pasar a la práctica los conceptos teóricos hay que de alguna manera ejercitar eso no la única forma de ejercitar eso es no apurándose no te apresures no te apresures a hacer un diagnóstico no te apresures a hacer una reparación no te apresures a hacer algo si hay que tomar todo con calma y con respeto no te hagas el canchero no entiende o sea no no los hagamos los cancheros lo que la sabemos toda esto un ratito dos minutos estos dos minutos y lo hago no lo hice 150 millones de veces me dice eso de una papa no lo hiciste 150 millones de veces pero las 151 mismo de veces ahí te equivocas no y ahí digamos quedas mal no es cierto por eso por el simple hecho de creerte la entonces lo ideal y lo fundamental es practicar eso y cuando nos encontremos con alguna situación si no nos apresuremos si hagamos las cosas de manera profesional no no nos apresuremos a hacer un diagnóstico no los apresuremos a tomar a hacer una reparación todo lleva su tiempo el mucho todo lleva su tiempo acostumbrémonos y ejercitemos eso de llevar a la práctica lo que aprendamos en la teoría eso es fundamental espero que te gustó este vídeo y que lo que estamos reparando no saludo a héctor un placer si te gustó el vídeo un like si no estás suscrito suscríbete aún al canal que hablan dichas más interesantes como esta y muchos más todavía no este pero en el próximo vídeo cuídate un gusto chao